Se derriten como vela, dineros pierden opción, abandonando escuelas, pensamiento más fome con dolor de muela, muchos dicen este que tanto habla, ojalá se muera pero no la idea vea, cuantos con depresión la culpa te planean, entre tantos sucios tratos también otros enrejan y terminan amigos prendiendo vela, en el nombre de los que sean, vea, 1313 te alucina el lado oscuro, voladito alucina ahí, buscando un futuro, para médico queriendo hacer funcionar mi corazón, pero ya está más helado que ciudad lejos del sur, amor de cartón se quemó como el papel, el fuego se extinguió como ilusión de una mujer, fuerte como un pígula, acelero con Rebull, sonando igual, igual, pa'l norte y pa'l sur, internacional la música de Inchile, la cuarta 580, Dios me inspire, he vuelto a entrar en esto, acepta lo que se viene, envidia, odio, tentaciones, placeres de enero pieno a pieno acá estamos, no paramos, tatuajearos con un pensamiento insano, destino marca el sueño, tener dinero barca, y descansar con una trama, y descansar con una trama, de enero pieno a pieno acá estamos, no paramos, tatuajearos con un pensamiento insano, destino a la tarde en Jamaica, mi lujo una pista y hacer canciones, no me creo cantante, soy rapero liberando tensiones, a puro corazón Martin Vargas, talento chileno, de fronteras salga, como droga por aduana que hoy C7 embarca, ideas cada día, socios ya son tantas, marca de nacimiento, no hay sin corazón, uniendo la chef fría, tengo inspiración, cuantos dijeron que se me acabaron las ideas, acá hay algo nuevo, socios pa' que vean, más gente del mundo, más paña pa' que vean, colombia, puertorro, latino y los que sean latinos son ríos, 80% la novia por siempre, llega pa' y fue la mierda pa' arriba, jamón es sencillo, hay lo que te compré, hay lo que maría latinos son ríos, 80% la novia por siempre, llega pa' y fue la mierda pa' arriba, jamón es sencillo, hay lo que te compré, hay lo que maría Gigi, 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 oye, de enero, 20-09, latinos unidos, aquí vamos pa' arriba, conexiones trascosando fronteras, Chile, oye, oye, usen, estas salen buenas y yo希, Gigi, oye, Gigi richtlph me hermosa se muere El tiempo se detiene y tú no sabes lo que tiene Y yo, buscándome la vida, estoy en el presente Y escribe lo que sientes hoy Marcando mi camino, no importa lo que digan de mí No me dan de comer y menos de vestir Lo voy a destruir, solo me hacen reír Si la vida es una sola y no apunta de pistola Mirar las calles controla, une mi bola Voy volando, furia entrando, un blog quemando Sentado en mi barro, admirando el paisaje Escúchela el perraje, que el sonido no baje Traigo vagancia en las venas, otros puras cadenas Traigo lo real, eterna condena La vida me escupe, de malos ratos supe Pero lo superé, la suerte no esperé Rabia con disorción, en toda producción Para problemas, solución, basta de corrupción Muchas preguntas sin respuestas No dice la posa, no sabe lo que cuesta Mucha gente puesta Si la vida es una sola y no apunta de pistola Mirar las calles controla, si la vida es una sola Si la vida es una sola Nuevamente nos juntamos los del centro que en el cielo Produciendo ritmo, bueno socio, aquí lo tengo Te traigo rima agresiva pa' que pase por encima Esto es lo que tú nunca por tu barrio miras Estás acostumbrado a escuchar rap de tu barrio Acaso tú no sabes que producen música estos cuatro Debajo de tu nube por si acaso tú no subes Hago lo que quiero y en tu caso yo me entierro en serio Escucho de nuevo que sale de arriba Si llegan las tiendas será porque una palica Por encima tu cara derrima a casa No sabes que pierda neplina Acostumbrado a la victoria Me preocupo de mi nota Pero no de tu derrota Ropeo pa' decirte lo que pienso en el momento Solo digo lo que quiero y a tu grupo no lo pesco Esto es lo que a mí me gusta Esto es lo que a ti te asusta Desde el centro a opulento Sonido atento al cargamento Esto es talento, lo tuyo es talento Repartiendo de manera justa Al que disgusta apunta pero no me achunta Ropeo pa' darle muerte a los que dicen estar vivo Esos que dicen que yo miento y de ahí que saben lo que escribo La lengua no se traba cuando lanzo rimas bravas Me amenazan de hace años y todavía no pasa nada Así que relaja y baja la cabeza cretino Que a ti no te perdono si te atino Estilo asesino es lo que domino Mi rap es mi esquina, tu mentira esquivo La calle menciona y escribo el destino Deja que fluya, que aún no va en la suya Deja que me tambuya Que traigo ritmo puro pa' que huya Deja que solito se destruya Que cuando el perro siente los temores No quiero nada que contar Te parecido, nunca has venido Que la distancia se ha encumido Y ya no quiero regresar Contigo Tanto dice nunca más Pero vuelven a hacerla Su mirada cambia la mente Vuelven a endurecerla Detención tras detención Lágrimas de la familia Esperando que la droga no vuelva a consumirla Cabro esta imagen Cuántas veces se lo han dicho Te lo dijo de enero También lo dijo un arrizo La vida se disfruta No me canso repetirlo Los momentos bacanas Son los que me hacen escribirlo He visto cuando todas se mienten así mismo Diciendo nunca más Pero de pato ritmo Enganchado de la herramienta Amaneció para cagar a popular Lo tiene con la mente destrozada Rehabilitación Tres meses Falsa rehabilitación Los perdidos con familia Y una educación Dicen No estoy ni ahí A la final es era Pero tiene uno lo ama Sufren la vida La perra Ya no más No te da nada que contar Te parecimos Nunca has venido En la distancia Se ha dormido Y ya no quiero regresar Contigo La droga de Aquila Te atrapa a un limbo Donde te mueve la cabeza Como un sismo En mi familia La viví de cerca Bien cerca Maldita pasta base Es como una muerte lenta Y ahora sale esto Aburrido de problema Se puso la corbata Y todo fue un dilema Por eso yo la veo Y sepa donde voy Nahuarima Para 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 otro vicio No estoy Aprendí a decir que no Cuando andaba amanecido Con copeta A todo ritmo La tibia he aprendido Así he crecido Haciendo rap Con mis panitas Porque el vicio entero es salsa Y la vida es bonita Muchos no pueden salir O perdió hasta la fe Pero Dios entero grande Esa es la que siempre da la mano Nunca te deja tirado Un poquito más creencia Haciendo mucho lo ha cambiado Ya no más Y no quiero nada que contar Te parecimos Nunca has venido En la vista no se se dañe un río Y ya no quiero regresar Acá contigo En su mundo va Fantasias no están Que falta humildad Con apariencias no se viven En su mundo va Fantasias no están Que falta humildad Con apariencias no se viven Lo que pasa es que no pasa nada contigo Yo sigo mi camino Relax voy tranquilo Cuenta Mira que tu ego está de más Va y mal Cabronazo va y mal Quedaste atrás mal Tu cuento no lo compro Tongo Yo Blacky Man Desde el culo del mundo Este además que te crea Y la estrella Y tu rap es nada Mentalidad cero Puerta cerrada No para mi gente es preciso Y lo saben Tu que es mentira Se agrandan Creen que pisa más tarimas Mierda Respeta el tiempo Vuelve a tu sitio Estadios no Existe categoría Al micro Tú en tu línea Yo sigo en la mía Motherfucking fly Mi vida en el cielo Con la mente fría Distinga los reales De los farsantes Piola mamón Que de estos amo Todos tu parlante Cálmate Tómate un tiempo Deja tu cuento de violento Hay muchos con talento Le dan poco sentimiento Han olvidado la humildad Que significa hermandad Se ha pasado la película De miles de formas Una experiencia nueva Te transforma Estáis esperando moneda Una gonorrea Hasta tu mejor amigo Te gorrea Y así estáis muerto MC No venía aquí Las leyes de la calle Se cumplen Se escupen A los que se engrupen No inventes más Los chupas Pa' que te inviten Compiten ¿Con qué? Si son por movida No porque sea y bueno Vos no representáis Rap chileno Que hay sido bueno Callo Mira ha pasado el tiempo Y sigo con los pies en el suelo No como dos pescados Bueno, pala de fuero Le da el color Por viajar y rapear He viajado más que vos Y los humos no se suena Ahora cobrar por la estación Estáis famoso Yo pagaría Pa' que no rapeara Y más raboso Saliste a otra región Y te creí bacán Le da cualquier color Y no te alcanza Ni mal pan Traicionaste a tu culpa Traicionaste la confianza Te cortó la mano No queda más paciencia Despectas enchulado Pero que este más bueno Hay pena da Y rap pero gay Sin style Mi tato de papel La sala cer Se pega a los cuerpos De otro artista Como miel Tu ficha densidad Mierre Es en la que Ese más humilde perra No le he ganado a nadie En su mundo va Cuántas manos está Cuántas manos está Cuántas manos está Humildad Que aparece Yo sé Si tú fling the funk Te getting you in ruin Like a blue in the sconchi A european eye Hit for fuck Flonts A love weavers What is flavoured Tobacco man Pussies pop She shot Hacen las cosas Sin pensar en edad El normal Tiene poca responsabilidad Puede que sea verdad Pero siempre pienso en plata Y hay que faltar En cantidad Sin nada gratis Aunque tenga mil rezos No me llega del cielo Solo quiero olvidar Y salud Pa' mi familia Y compañeros No leo libros Eso me aburre Rappiando Me está por el nazo Lo confunde Me lo juro primo Que hago música De corazón Pa' la mamita Que llora Porque su hijo Tan precioso Lo que prende en vela Pa' elegir la rehabilitación Y con tu acción Ahora despo a diario Lo que le daría O con la confetti Ni mierda confetti No me creo 50 cent Solamente un cabrón Happy Con la música Los pa'lantes Soportas con el lápiz Que flaco de cemento De igual que eres nadie In the mix of king cuban The funk freaker Getting you in ruin Like a blue in the sconch Jiva European I've lit But fuck flonts I love weafers What is flavoured tobacco Man pussies pop She's shot In the mix of king cuban The funk freaker Getting you in ruin Like a blue in the sconch Jiva European I've lit But fuck flonts I love weafers What is flavoured tobacco Man pussies pop She's shot Place with your mind Like I set a light To a spitfire You're burning up your lip Like a rhyme Lies of fluid Sub-zero Coming through kicking up dust Sprinkle that shit in the mix And a spliff is a must It's uncomparable The weed is a different Love-nothing It's gifted a skunk of puffing Yet I've listened to mugs I'm buzzing I'm so high off the resin This brethren will levitate Heavyweight flow You better step away At least a whistler Like the beat Got laced with sticky So when I smoke I'm sub-zero But the taste is icky Breathe flames Like an eight of chili Big up all my Tamil soldiers Holding it down In an Asian city Have a smoke of the droplet We don't need cigarettes I'm like Bobo When he's full-free I'm twice as quicker With wires and clippers I'm a perfectionist Rolling joints With pliers and scissors Amarca mi 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 esta vida No volveré No volveré Junto a ti No puede ser Estar viviendo dos amores A la misma vez No puede ser No puede ser Estar viviendo dos amores La calle o los dolores De tal tigua A chica en tu vida La pipa no es amiga Lo único que apaña Es familia y el de ría Todo empieza como a fran Por otra droga Pégate uno solo Y verás como te ahoga Pide más Pide más El organismo pide más Ese vicio chacha Que te quiere vacilar Te quiere hacer robar Tu alma al día a rodar Es solo un momento En que puede disfrutar Tien por ocho días No quiere ni despertar Si es que en la noche Los ojos pueden cerrar Pegado al techo Teril y quieto Estar en pleto Ya son tantos cabros Que quedan como concreto Como palinga La rutina agilada Que la vida le chica Pa' los coquimaros Pa' los chilenos Pa' mis compañeros Que están de lleno Metidos hasta el cuello Toda gente sabe Que esto no es un misterio Viviré Amargamente en esta vida No volveré Junto a ti No puede ser Estar viviendo dos amores A la misma vez No puede ser Me he visto tanto metido En el vicio No me arriego La vida da mil fuerzas Que más puertas Estos dichos Por fa se han dicho Sean de cualquier clase Monejas a la papi Los sueños ya no nacen Crecen en la calle Varios cocodilos Pastuca tiene vida Amarras por estos hijos Trabajadito Fumón Una familia Trachora Respeto Pa' los que se han ido A mala hora Yo ni a un lado Con el vicio Está un claro Una en agua Niva A veces Con copete Los hermanos Hay cabros que han estado Para la juega En la misma Y han tirado Perrilla Con sentido Que realidad Hay otros que no la sueltan Ni a palo No hay motivación Pa' tirar Perrilla Todo malo Hablo de esto Porque son cosas reales Cosas que no salen En los diarios En los canales Demasiadas cosas Importantes pasan Mal más se preocupan Porque los hijos No están en casa Nadie nunca sabe Lo que pasa Porta fuera El diablo está en la calle El diablo te espera Te ilusiona Te enseña los buenos Pero cuando estés metido Salen quemados Como el fuego Así la cosa Así el vicio Otro los toma Asocio Como un fucking oficio Si te miré Amarga mi intimidad Vida No volveré Junto a ti No puede ser Estar viviendo dos amores A la misma vez No puede ser De Nero my name Inside the brain Rapo siempre Como amor Familia Que se zumba Los psycho Fuck police Que se cruza Cuando ando sky Welcome a mi sound My house on the ground Música que corra Como aire Por un lado Pelón Por el corazón Pa sobresalir Mientras enemies Tratan de hundir No puede Si no hay pasión Por canción Se muere Estilo como la ilusión Que te mantiene Acá suena Lo que tú quieres Acá está La camusi de reyes DJ MC Todo listo Pa poner el play My game Pa quedar como rey Fuck police Más fuck enemies Y fuck lo que la espera Creyendo es una miss Fly loco fly Checa No calla Yo controlo mi meta Underground Ya sabes lo que hay Oculto mi cora Y aflora mi idea Maldita Relajo mi cráneo En el barrio Eso nadie lo evita Sabemos como andar Parlar Contra tus clicas Fundamentando escrito Mientras yo estoy en la pista Pide mayday Si es que no podí más Y ponele play Cuando estos monos se juntan Es que llame de nichato Cabrón Dime que pretende Si eres uno más del montón Dime cuánto Cray de mí Si soy su caco Bitch Aquí L.A. DJ MC Son rimas con clase Punto aparte en esta hoja Se basta lo que piense Y todo lo que empecé Cuidado con las calles La casa motriz Respecto pa' los muertos Que descansen en peace Silenas a los dientes Pero si mientes Dan veneno pa' ser fientes Así que llégalo Fúnalo Respira el aire Tóxico y aguanta Dalo pa'lante Que revienta Y toda la gente Se levanta Y no me tiran pa' atrás Tu falsedad Y lo que arrastra Perro en verdad Dijo adelante Que la verdad De las cosas Es que tú mientes Rap de calle Vola consciente Tóxico y aguanta Que todo esté bien Que la suerte No me falle 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 Que todo salga bien Que todo salga bien Cuando salga a la calle 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 Que todo esté bien Como tiene que ser Se gana y se pierde Se aprende a crecer Algo bueno tal vez Algo bueno tal vez Mirada siempre al frente Que todo esté bien Como tiene que ser Se gana y se pierde Se aprende a crecer Algo bueno tal vez Algo bueno tal vez Mirada siempre al frente Cosas de la vida Que te quites de edad La suerte no llega sola Solo búscate la oportunidad Pa' ser alguien más De lo que siempre Se sueña llegar Asuntos monetarios Que te cortan el hilo Que no eres poder Pa'l futuro Yo lo miro Por la música Que vida me da Sin cobrarme nada En un estado Camino A veces se da la mano Y escucho ose Que tienes que zumbar El cariño de una mujer Te hace cambiar Para bien o para mal Agradezco contar contigo Lo fundamental Para mí ya eres Como algo vital Que todo esté bien Que la suerte no me falle 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 Si miran las tensiones aleján Cuando en una pista Empiezo a rapear Cuando he estado Cicoceado Ya que los demonios Andan revelado Y quieren alejarme De lo que tengo planeado Estipulado está Ser una persona De bien Y no tirar palmar Mal Pero me harto Viendo muerte Y viendo droga Viendo al Paco bastardo Más encima es corrupto Te quitan la libertad Por un hurto Trasar con un narco O soy como un turco Con esto me lujo Ya que la música Me llama Me amarra Me acompaña Como Víctor con guitarra Como el canto a la vida De Violeta Parra Aquí la realidad se narra Pa' las cucarra Que tiran las pelas Y después te preguntan Mano cómo va Sigue las payas Inyecta en rap Las que no me dan plata Pero me hace sentir feliz Como está junto a la Montserrat Bendiciones pa' todas Las madres solteras Un mal hijo Un buen cabro Como se define Mis padres duermen Mientras a veces Volan volantines Caminando madrugada Vacilando a un alcohol Te golpeo en la saca Y hace cometer errores Tengo un ángel Que me cuide Y me protege Lástima que no me doy cuenta De la traición a veces Mi tata se preocupa Con que no ando Es que hago malos ratos Han pasado Por problemas que han al lado Dao en la mesa La suerte Vida diaria Me gustaría tener A mi mamma millonaria Pa' que se vista de acá Ni se compre lo que quiera Y no estar viviendo Pura pena Eso me desespera Que mi taita No tenga laburar Bajo la lluvia Y que su sueño de dinero No fuera pura bulla Aleluya Si un día Llega la oportunidad Por eso hago música Por eso hago música Pa' ver si la mano se da Por eso hago yo Conmigo celebrando mi cumpleaños Con caleta de amigos Así está la cosa que le vamos a hacer Parto al hospital Y me di cuenta Y no la podía creer Tanto recuerdo Cualquier andanza Viajando en todo Chile Rapeando a lo Barça Un amiguito Un hermano Un panita Antipaco Por siempre La pera Nunca tirita Me dio cualquier tristeza Verte encerrado En una caja de palo Con un vidrio aislado Con tus poleras puestas La 580 Nunca te abandonamos De final hasta la cresta Corran los bidones Decían tus amigos Se nos fue un guerrero Un coparo Así seguimos ¿Qué pajo? ¿Qué pajo? Vos decías Alegrando a tu gente La locera le venía De enero Chorinar Ya no las proxiones Con fuerza directo Pa' la calle Hoy no me siento bien Pero tendrás que ser Yo siempre quise hacer música Pa' no estar triste Pa' no estar triste Pero el destino insiste Y me achaca Se me fue un hermano Dejando familia Su señora furia La tristeza no es placa Me voy allá de menos Desde el cielo Hace la segunda voz Sigue las playas Inyectas en rap Las que no me dan plata Pero me hacen sentir feliz Como estar justo a la Montserrat Mi nombre clásico Apeño rap del centro Pero todos los que hablan No se perderon en el tiempo Cuatro idea más Para seguir sorprendiendo Solo su sílaba Azulaba ardiendo Sigo mi camino No me importa lo que digan Cuando llegue a su cabeza La grandeza de la rima Quiero que la gente sepa Cuanto vale cada verso Intenso comienzo Repeto esfuerzo Así clásico Construye Hoy el envidioso Hoy huye Cuando intuye Que mi lluvia Por su calle Fluye Y es que a mi No me digas Como se hace Si no tienes amor Y sabor Mejor que se amordase Siente como este nenes Tremece Entre Nese Siempre crece Sin ser ese Frente al papel Progrese Este MC Así calcina Así camina Así como si Natu Escucha rap de disco Yo escucho discos de rap En caminar verán Metas que se van Ambicios que dejan sin andar Quien va a ayudar Cuando lo necesite Quien va a estar Cuando el problema No evite Quien te dará una mano Cuando el diablo invite Si caminas Con quien andas Te hundo solo en la bola Y vas prende Tú al medio Nada de nada De nada Saltos veras Prenden afuera Recomentar Vicio condena Amigos se pierden Como arena En vano Nada de esto queda Quien guiará tus manos Cuando amistades te siguen Que estás gritando Que te atropelle Tiempo malo Malo tiempo Corriéndote De casi moto Latiendo Aprendo de lo que veo Lo vivo Esto en pavimento De vio De lloro De astuto Mongolo Registra cuando De cuentos De porro Hablando de astucia Cada rato Sangre de ciclo A puta zapato Siente Entra Vendra Piensa Encuentra Encienda Suelta tus manos Y sienta Impotencia Que se crea Entre contiendas Siente Que entre dientes No comentes Inconsciente Pondré mi puño En tu cien Pendiente Estaré Entre videntes Paso entre codazos Y entrelazo Yo tus brazos Traso y transo Pasos Y en tu caso Yo diría fracasos Tengo tiempo y sueños Tengo cientos de momentos Entretengo y cuento El pasar de mis malos momentos Soy esa persona Que se asoma por tu zona Saca tu cabeza Soma la broma Que aploma Si agarras tu mano No borra Ahora gasta tu tiempo En otra persona Que te adora Así que llora Vengo y entro Y pienso Nesto Que siento Que va pa'l centro Detengo el cielo Y te apuro Hacia el maldito infierno Pasa y traspasa La barrera Entre raza y taza En la casa Esta carnaza Que te pasa Por tu entraña Nesto No hay pretexto Detesto Este momento Siento Que te odio Por momentos Lo siento Si no te entiendo Me da las patas Pa' caminar Por todo Chile Pisando escenario Letra Oye son Mire A puro puerto Pa' los temas Eso pa' que mire Que nada es tan fácil La vida no es de cine Me da las patas Pa' caminar Por todo Chile Pisando escenario Letra Oye son Mire Apuro falso Pa' los temas Eso pa' que mire Que nada es tan fácil La vida no es de cine Te dejo las cosas claras Cuando versos se dispara Pa' rir como bengala Mala vivencia Saliendo con paciencia Con más fe Aumenta la potencia Traba la conciencia Distinta es la ciencia Que utilizo en cada tema Por eso que lo mío Va directo a la vena El fin no es enseñar Sino decirte Que la vida Se torna compleja Buso dando jugo Con su mente Vendeja distorsión En cada población Juego peligroso Como droga Valvicioso Como un arma Desquiciado Eso es lo que traigo Por eso que me paro Cuando caigo Muchos se quejan ¿Dónde está la moraleja? Ahí está la moraleja No me estren te reja Ahora que más pesas Si lo pongo a la balanza Tu tonta confeti O la posta lo narrao Aunque tire tire No me quedo estancao Sigo en lo mío Y lo tuyo está parado Embarao El flow es destacado La 580 Te tiene ahojado Me da las patas Pa' caminar por todo Chile Pisando escenario letra Oye son mire Pa' puro puerto Pa' los temas Eso pa' que mire Que nada es tan fácil La vida no es de cine Me da las patas Pa' caminar por todo Chile Pisando escenario letra Oye son mire Pa' puro puerto Pa' los temas Eso pa' que mire Que nada es tan fácil La vida no es de cine Soy el mismo El que creció Escuchando estos ritmos Grabando en una lora Que hace me saque el bingo Mucho en autismo Pasado a españoles y gringos Chilenos rae evolucionan lingos Charro solo Vato psycho Latino derribando muros Aguantando el salto De lo malo Aprendo Esto es un asalto mental No es como a jaguar Que descansa en el spa Y pa' la gente Que se esfuerza Por la guita La lana Le da la guerra Al día a día Con esfuerzo de pana Aguante Chile No raperos Hermanos y hermanas En la canca Se ven los gallos Dejen las peladas Me da las patas Pa' caminar por todo Chile Pisando tarimas Con rimas anti-giles Anti-police Anti-ratones Anti-comerciales Miles Colocan a los dos Paseros Escuchando en los tocos Anti-police Indecisa Sin tirar pa'l bien El tiempo Atropella Como si fuera un tren Si ahora fuera droga Sería Pablo Escobar Tengo tantas rimas Pa' dejar patar el mundo Mucho con proyectos Que se van a salar Por crecer Dos guan pelas Desviar como un zurdo Escuchando Pibes chorros Pa' la ancha De motivo Pa' escribir Un rap de lolo Pa' los cabros Encendidos Que salgan Aguarima Unos tintos Albacile Rumba Borinquen Agüeta Chile Ahora dile El uso En el contacto De enero En la grava La conexión Pa'l mundo Latino Hueco Majawar De enero Melanina Flaco Flopo De la esquina La camus Si pa' los ríos Va y pa' quienes Buscan la vida Arribao Con mundos condenao Desde Colombia Hasta Chile De lado a lado Conectando rima Pa'o pa'o Tres caballos De nación De bocao Arribao Con mundos condenao Desde Colombia Hasta Chile De lado a lado Conectando rima Pa'o pa'o Tres caballos De nación De bocao Tres de tiro Trae motivos Una canción Dos países Dos banderas Solo una razón Esa sentimiento Alba y corazón No hay explicación Esta es la cuestión Para que vean Todo como es Que, que, que Usen la unión Hacen la fuerza Y fortalecen la fe Tumbando la pared Flaco Me la use Y de enero Esta vez Sin miedo de nada Dios nos apara Es nuestro amigo Y nos cuida de la bala Venimos dando la cara Y van a parar Con para librarnos De cosas malas Sigo activado No me quedo En el tiempo Internacional Estamos haciendo Movimiento Pro Latino For Life No miento Pa' que domine La calle Nuestro talento Sigo activado No me quedo En el tiempo Internacional Estamos haciendo Movimiento Pro Latino No me quedo Colegio Chile Colombia En nuestro tiempo Ok Esto se hizo Porque así Tenía que ser Se puso En marcha Y ahora Corre como tres Va mucho más allá Que solo Pelos mover Desde Colombia Chile Tú que crees Somos más de tres Somos miles Viajando en vagones Como colisones Exportando música Por todos los rincones Piñendo la escena Será ver Al de mil colores 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 Aquí va Comunos condenados Desde Colombia Hasta Chile De lado a lado Conetando rima Pao pao Tres caballos De nación De boca Antibado Comunos condenados Desde Colombia Hasta Chile De lado a lado Conetando rima Pao pao Tres caballos De nación De boca Sigo activado No me quedo En el tiempo Internacional Estamos haciendo Movimiento Pro Latino For Life No miento Pa' que domine la calle No es trota De la mano No se da Se juegan de otra gente Por su amanaquena Tome vida Tonta Es puro bla bla Es pasiando Damias Y no fue El rap Los de tu frío Puro frío Estamos vía Estamos vio No cambias de ser Piño de engrupío Un día son hardcore Los otros días son dang hole Terrible piteado En el bol Con lentes de sol Pa' que tanto color Para que aparentar Tratar de cantar De poder rimar Si le dan por temporada En esto nadie está pura Pa' que rap se mentira Te manda y a gila Y el mundo gira Mira Escucha A los que saen Rap underground traen Pocos huevos le valen Racky de otro shit Trasales En furia de cara Le sacan la máscara Arrañan graffiti No dan cara Sin recurso El ritmo no para Así es mi bola Hasta el fin de los días Hasta el fin de los días Quieren fama Quieren fama Quieren nombre Buscan respeto Buscan respeto Nadie responde Nadie responde Quieren fama Quieren fama Quieren nombre Buscan respeto Nadie responde Marquemal no tiene nada new Tus temas se mueren mientras los míos ponlo tú Videos en YouTube Tocatá por Chile, mi paisa Raco sentimiento, no solo por vagancia Deba los chirolazos, no llegan, no hacen daño Vos que pensás que en esto llevo solo un año Son años, como 8 o 9 Pa' muchos en sus sueños, como en sus nietas, muchas nietas Delincuencia aumenta, falta de money Muchos quieren darse los lujos, la vida del rey Y te pasan los días, son pocas la alegría Pero agradezco por estar con vida otro día Así es la cosa Muchos se cuelgan de la fama de otro pa' hacerse el nombre Pero la mano no se da Aquí vamos pa' arriba Puzla de uno Furia, dinero ¿Quiere el nombre? Buscan respeto Nadie respuna La rima de la secadita pampa chilena Donde el sol quema Pita todo tu piel de raíces morena Uno solo se envenena Con cuantas wey hay licitas corriendo por las penas Es como anestesia pa' las penas Qué pena Son cuantos los pongan tres barrotas y cadenas Cumpliendo condena Pa' que así los picos tengan la panza llena Por las desgracias ajenas Qué pena Que tu viva, que tu antena No te dejes ver entre las guas Que son malas y son buenas Si a la mesa voladas putas te salen buenas Mi gente, mi raza no son un problema Al contrario son un emblema Por ello rapeando quien chucha me frena La pisa y papel son los cómplices de este poema Que nace De cora para afuera Cuido mi libertad Como un sincero la verdad En estos tiempos en la calle Mucha maldad Compeados por la realidad 5-8-0 No está fuera de ella En la vida una huella Sigo mi camino En la cena subino Sigo vigente Apoyo mi gente En otras ciudades presentes Súbese pa'lante Música despiante Somos exigentes Usamos la mente Palabra y no la bala Valores la bola Dejemos los dramas De falda y de cama Tanta violencia Y hablan de conciencia En la calle no hay paciencia Todo tiene su ciencia Raperos han perdido su esencia Por ignorancia Fue una vagancia Yo, yo, yo Una vagancia En la calle sucede Lo que nunca he pensado Tantas cosas hay visto Que quedé psicoseado Pero esto pasa En la calle sucede Lo que nunca he pensado Tantas cosas hay visto Que quedé psicoseado Pero esto pasa Se suman los sonidos Directo al pavimento Donde se mueve Los ilícitos Y deshonestos Por supuesto La música antipaco Represento El ambiente compare Se pone violento Tanto alcohol Tanta droga Malo en cuento Que estilo es pelada Seguro que te invento Seguro que los políticos En la noche son del cuento Ahora cualquier cabro Con un rofio Vapulento Prefiero vivir la vida Humilde y silenciosa Pa' que tan mandolero No voy con esas cosas Aunque la mano esté Aunque el diablo te indique Mi libertad la cuido Pa' no caer más pique De prisión Rapeamos la posta De todo corazón Mientras que en la disco Bailan reggaetón Alumbran joyas Y también cañón Nunca ha robado Y se cree ladrón Anda puro sapeando Como un polizón Eso es lo que veo Marginal mequeo Underground Seguimos con el sound De calle otro round En el norte con rancao Vale ponimos son talento el sound Que la calle suceda Lo que nunca he pensado Tantas cosas hay visto Que quedé psicoseado Pero no pasa No pasa No pasa Esa pesada Para que a todos Diferentes Los años mienten Enriquezcan mi gente Hasta la muerte Esta es una inversión Monetaria Tiempo y soronca Donde mi música La suerte solo apunta No hay otra dirección Como un misil Salir de este país Y triunfar Con lo que un día elegí Como forma de vivir Y de música escribir Esto no es un juego Pa' mi Ya no tomé de vida Familia nunca se opuso Ahora vamos en su vida Muy porrida Con una calera al cielo Y mi gente en espalda Destruyendo los celos La envidia de gente Que nunca tiró por arriba Y que quería que el hacer Que le llovería Ahora el mercado Latino abre las puertas Reggaeton mal mirado Pero por money Grandes ventas Pero sigo hasta el fin Como lo aprendí Real clan Y cribo hasta morir Ahora Se me detiene Mis huellas De cabrón Haciendo escuelas Pa' la gente Que le pone Y salen buena Colorea Otros que cagüinean Inventanos que lo crean No hay mano Pa' lo gira Acá nos representan Aca los que les No se representan Oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!